Dios les bendiga grandemente. Hoy estamos celebrando un día muy especial. Sí, el mundo celebra el Día del Amor o el Día de San Valentín, pero yo celebro hoy un día muy especial, el día del nacimiento de mi hijo, Hando. Aquí está. Hoy él cumple 34 años. Uf. Solamente quiero decirles a todos que este es mi jandito. Desde chiquito ha sido mi jandito. Es un hijo tremendo. Nunca, él ha tenido sus problemas y todo, pero una cosa es que siempre me ha respetado. Nunca me ha faltado respeto, aunque lo regañe, le dé sus cachetadas que le di, pero nunca me ha faltado respeto, ni con nada. Entonces, feliz cumpleaños, pa. Quiero decirte que te quiero mucho. I love you. Thank you, pa. Y gracias por venir a jugar golf conmigo hoy. Gracias. Mándale un saludo a mi hijo, Hando. Dios me los bendiga. Bye.